La sección del excusat Es para recordaros, es lo que te pasa a hablar mucho No se ha dicho mucho Y claro, con esta tesitura en la que estamos En la que nos hemos encontrado de una manera un poco maravillosa En tanta repomoridad que nos da esta sección de que trae el futuro Que son ficción pero acaban siendo realidad Y nos están dando tan buenos maravillosos de cabeza Estamos confosos Muy confosos Y casi como mal he dicho Me atrevería a decir La cuestión es que he decidido no durar la máquina del temps ¿Pero qué estás diciendo, Sebas? Pues que me lio, que no he durar la máquina del temps Es la nuestra kriptonita, tío No puedo durarla, nos ha durar más marichols, tío Me has hecho pensar en lo de la kriptonita Es que ¿Puedo ser Héctor? ¿Puedo ser el motivo? ¿Tú lo habías pensado? No, no, yo... ¿Tú habías pensado que hasta podías ser la kriptonita que hemos estado fotent? Anem a ver, Emilio, anem a ver Así, lo que pasa en esta fantástica de resubsección No se sabe lo que va a ser Sí que lo sabeu No se puede prevenir, no se puede pensar Es que en realidad, la realidad, la realidad, es que está fuera La realidad, la tercera dimensión de la realidad Está fuera del nuestro abast Nosotros ya no tenemos el control, ¿sabes? Bueno, voy a entrar yo a lo que piense que es la cuestión La cuestión en sí es que no he dur la máquina Porque no nos hace falta ¿Sabeu lo que nos hace falta? ¿Qué nos hace falta, Sebas? Dime lo que nos hace falta ¿Por qué dos cascos, Emilio? Emilio Ya sé lo que nos hace falta ¿Se dio cascos? ¿Se dio cascos? Seguramente Ya sé por qué lo digo, Sebas ¿Por qué? Gracias por pensar en mí Porque todo eso que estás diciendo lo haces por mí, ¿verdad? Sí, tío Porque estos cascos voy a llevarme'ls Ahora encenco como nuet Estoy desamparado sin los cascos Claro, he tenido que colocarme los cascos para evitar una otra catástrofe técnica Sí, si lo sé Una catástrofe técnica Una catástrofe técnica con Valentín ¿Vas a posar mis cascos? De verdad que no me siento seguro ahora ya, eh Me han usado los cascos La cuestión es que después de... Voy a decir ¿Pasará como la semana pasada? ¿Qué necesitaba? ¿Un casco? ¿Un casco? Un casco, sí Pero tú de más arribarás a casa y dirás ¡Va, vay a ficarme a hacer la postproducción! ¡La postproducción! ¡Ale! ¡Qué divertido! De más sabrás si nos hace falta un técnico aparte de esta solución que me ha aportado Yo creo que es evident que la sección de expulsar te está demandando a Crich un técnico y tú eres el primer, Emilio Correcto Per favor Necesitamos un técnico S'acaba de convertir esta subsección en una subsección de demanda Demanda Tío, le sobra un técnico A nosotros nos hace falta O unos estudios de radio Caray Voy con un técnico así al costado que pueda estar escoltándonos y que nos pueda decir que se me ha caído el micro este que he posado o lo que siga Y en el mejor de los casos A ver, nosotros así estén a gustísimo pero un plató, unos estudios Hombre, si nos dan un espai Un espai Un espai A un poder Para meter en directo, en streaming y todo eso Claro, es que... Que así estén bien, eh? Y así, nosotros podemos estar así Fins a Nadal Pero a partir de Nadal ¿Qué pasa? ¿Volen colocarse, tío? ¿Qué pasa? ¿Es el fre que va a hacer así? En general y febrero Claro, haurem de encendre la chimenea La chimenea ¿Eh? La chimenea Anem a mostrar la chimenea No, no, no Está ahí calfando Ya la enseñaremos Se pova Tenim así una chimenea Pero claro Así no fa fred Está la chimenea a enxufar No fa fred Pero bueno, total Que la cosa seva M'ha paregut a entendre que... Que... Que hem de començar a preocuparse Per el nostre present Per la nostra realitat I deixar de pensar en el temps I en viatges cap amunt i cap avall Sí Perquè la nostra realitat ara mateix És... Que no tenim tècnic Sí I com que no tenim tècnic N'hi ha programetes d'estes que fem Que dicen Un poque caguerà Que sí Caguerà Un poque figa tècnica I mos sap mal Perquè a les hores de esa manera El nostre missatge No pot arribar Ha de arribar amb claritat No pot arribar a vosaltres I no podem millorar les vostres vides Si no mos fem entendre Si hem de millorar el món Mos haureu d'escoltar bé Lo primer Si el nostre missatge Vos arriba a distorsionar Probablement les vostres vides Es distorsionen també I mosaltres tampoc volem sentir-se responsables De les catástrofes Que vos puguen Este vindre No No Vosaltres Vosaltres Justifiqueu les coses bones Que vos passen Les roïnes no Ja s'apanyeu Vale? Però tot el que puguem millorar nosaltres Que és lo tècnic Anem a intentar millorar Si mos traguem un tècnic Estem en els braços auerx A que a rebre ajuda tècnica Estem en els braços auerx Que algú compra el programa si vol Oberta la convocatòria de col·laboració de la segona temporada de l'excusat Oberta el concurs Pa' contratar a l'excusat O per almenys donar-li servici tècnic La secció de l'excusat no està en venda Però com si ho estiguera Digamos a China Està oberta a patrocinadors i promotors Estem oberts a sentar-se a negociar Clar, vols produir? Vols deixar els teus diners en este escusat? Tens la porta oberta Et convidem Et convidem a tu deixar diners Emilio, m'ha encantat això Gràcies Digues per pagar a un tècnic, eh?